Hola muy buenas a todos, aquí Drizal habla en la ronda 6 del torneo Vamos a ver a Isco contra Tadens A ver qué tal esta partida Hay un partidazo que es Joselu contra Fari Pero como hoy no es la última ronda Y quiero que haya variedad y se vean más jugadores Tanto Joselu como Fari ya los hemos visto Vamos a ver a otros jugadores para que disfrutemos de todos los jugadores Espero que me podáis perdonar, por favor A ver, Neyor está al llegar Mientras llega Neyor voy poniendo los mazos Vale, a Isco la ha manado el sacerdote Le queda Warrior y Brujo Todo control Brujo maldiciones Warrior control con cosas interesantes por ahí A su medida Mientras tanto Tadens la ha manado el pícaro Tiene un chamán Con congelares Y creo que murlos No, sí murlos Sí, con algunos murlos El chamán este Miss Reigns Que algunos le llaman control Y tiene cazador de demonios Jace Jace con Silag y Kultrus Y Lady Steno Vale, pues vamos allá Volvemos a ver Por parte de Isco Una line-up Con triple legendaria De 40 de vida Vale, eso está muy bien Vale, pues mientras vas haciendo Les digo que Sigue, sigue hablando Y luego tenemos A Tadens con el pícaro este Que por mi parte es la primera vez que lo veo en torneo No sé si en las primeras rondas se ha visto algún pícaro Luego tenemos el chamán Como comentaba Adri Que a mi me parece la verdad que muy buen mazo Y luego pues este de H Que yo creo que Por esta parte Isco Igual se ve un poco más Favorecido Aunque no lo tengo del todo claro Pero Al tener esta line-up Triple de control Frente a unos decks Un poco más Mid-range Y con este de H Agro Va a ser interesante Aunque bueno No siempre gana el control A este tipo de decks Y más a los mid-range Así que Por esta parte veremos Vale, muy bien Vamos a ir a partir allá Que les digo que empecéis Empezar Estoy leyendo Que la cagué He puesto Parte de la conversación Que estaban haciendo Creo que no se moleste conmigo Mi codina Vale Vamos allá Yo voy con Isco Tú vas con Tades ¿No? Señor Neijor No lo tengo del todo claro La verdad A ver Tenemos que ir cada uno con uno ¿O quieres que vaya a contar En Cico tú con Isco? No, hombre Esto a veces es así Hombre O vamos los dos con Isco Y que le Claro Una veces tiene a todos en contra Luego la victoria te sabe mejor No, pero yo lo que te iba a comentar Es que yo tengo Bueno Con Isco lo conozco más He hablado con él A Tadex no tanto Pero bueno Por esa parte Isco con ese triple De Control Esa line-up control No me hace que vaya mucho con él Así que Bueno, veremos Como va la serie Es tú, Driz Que has jugado un poco más Asiduamente Este tiempo Warrior murió Después de Aquellos duros nerfs Sí Lo murió Un poco Murió un poco, sí Por esta parte No sé Va a ser interesante Ver en juego Estos tres mazos Que lleva Isco La verdad Al menos por mi parte Ya sabemos también Bueno A Isco siempre le gusta Techar sus decks Vale Después de Hacer una pillería Por el chat ¿Cómo? Estaba 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 Vale Isco es muy bueno Jugando Este mazo Sí, bueno Isco en general Es muy buen jugador De control Sí, es muy buen jugador De control Pero este mazo Lo ha practicado mucho O sea que Yo confío Se lo va a poner Muy difícil A Tadence A ver Vamos a ver un poco Que tiene muchas cartas Tiene Lady por ahí Está jugando Está jugando Pocas cartas ¿No? Parece que no quiere Juearlo muy a tempo Tadence Supongo que jugará Esto Y poder de héroe ¿No? O tú ¿Qué dices? Para robar Un hechizo vil Un segundo Yo no lo estoy viendo ¿Qué? ¿Me estás compartiendo Pantalla, Drift? ¿No te estoy compartiendo Pantalla? No Ah, vale Perdona Ya fallo No te preocupes Hombre Vale Pues claro Y por eso Estabas Ahora está Claro Por eso estaba un poco Otra partida En turno 3-4 No pasa No pasa nada Hombre Estos turnos Eso Siempre son Bastante pasivos No hay mucho que jugar Obviamente Con pocos manás Y vemos Este DH Contra brujo Bastante interesante ¿Tú crees Que Para que Bueno Te pregunto Drift ¿Para quién es favorable? Yo creo que es favorable Para brujo No estoy seguro Pero yo creo que Para brujo Diría yo Porque el brujo Se cura mucho Y limpia mucho mesa Creo que Controla muy bien Y el Demon Hunter Tiene que pillarle Tiene que hacer jugadas Muy Meter mucha presión Se tiene que despistar El brujo Para matarle Igual tienes que quitar El ventilador Justo Vale Lo quito Justo Justo te iba a comentar Que bueno Que a veces Este brujo No llega A esas herramientas De De limpieza Y a veces Tiene que También curarse vidas Aparte de limpiar Pero bueno Por esta parte De la legendaria Como hemos comentado Yo creo que A este De deck Le favorece Y más En este tipo De enfrentamientos O sea que Vamos a ver Cómo se decanta La partida Hacia aquel lado De la balanza Por esta parte Yo creo que Tadings Está un poco Por detrás Pero bueno Nunca Nunca se sabe Se de H Sabemos que Que tiene mucho daño Lleva a Jace O sea que Jugar esos hechizos A tempo Nunca Nunca le importa Luego Tenemos también La Lady Disteno Que sabemos que Sabemos que eso Puede pasar Mucho daño A la cara Así que No es free Así que Yo creo que Va a estar Interesante Sí Está muy interesante Iscoman Como Como he dicho Antes Le gusta Techear Sus decks Y vemos que Lleva esta Legendaria 3-3 Sí El maestro De vuelos Dungar Justo Interesante ¿No? A ver Está pensando Si tirar O no Tirar El deck Deca Pero creo que No lo va a tirar Porque sabe que El siguiente turno Le va a hacer Moneda Silag Creo que es lo que Está pensando Isco Bien visto Por parte de Isco La verdad Porque De esta manera Esos tentáculos No es que son Tan incómodos De forma que Luego tenías 7 manas Ya te habías puesto El El deck No te entra Toxinaleta Así que hubiese sido Hay toxinaleta Gigaleta Perdón Vale Roba bien Para la derecha Ah pero son 2-4 Buf Que malo ¿No? Yo creo que Aquí no juegas Este de H Ya pero Perdona que diga Pero Igual hay que jugarlo Porque Lo obligas a que te limpie Para que no te No sé yo Bueno Si Lo obligas a que te limpie ¿No? Si que es verdad Que le fuerzas un poco A A malgastar Por decirlo así Bueno malgastar tampoco Porque tienen 6 dancing Y en 8 Tiena aleta Pero Por eso justo te decía De cierta forma Malgastar O sea No No es malgastar Pero bueno Como que le baiteas El área Cura 10 Pensando Bueno Si él no tiene doble área Estoy Estoy bien Bueno pero Hay otra cosa que pasa También Cuando juega Toxinaleta Le he echado una tromba vil Y ya recupera la mesa Pero bueno Bueno vamos a ver lo que roba Bueno No está mal Lo que le hace falta Es un 3-2 ¿No? Disco que no lo habíamos comentado Pero Es misión Si es misión Es misión Se quitó la misión Para buscar una carta mejor Contra agro Bien visto Por parte de Disco Bajo mi punto de vista Porque Te puede parecer muy 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 fácil Curvar en una misión Pero la misión no hace nada Te cura a veces Pero Muy tarde Claro yo creo que Por esta parte Disco ha identificado Muy bien Que ese no era Su Wind condition Wind condition Perdona Y que prefería pues Un removal Barato O Cualquier otra carta Antes que eso Que no le iba a beneficiar Nada Teniéndolo en mano Vemos por parte De Taddenx Este Chilag Este colosal Chilag Aquí Imagino que tienes que jugar Tocinaleta ¿No? Tocinaleta ¿O qué? Sí Siempre Puede limpiar también Si quiere ¿No? Mete troj ¿Cómo haría? Sería así Troj Nol Y esto Limpia tres Pero no sé si es suficiente Supongo que es lo mejor Porque Tocinaleta Es muy fácil que muera Claro Bien visto Por parte de Isco Que prefiero no gastar Esta Tocinaleta Creo yo Te quedan cinco manás Matas el tres seis Lógicamente Y matas dos Supongo ¿No? Sí Y con ese maná ¿Juegas misión? ¿O juegas el dos dos? Yo creo que Vas por la vía de Jugar ese Curarte ¿No? Yo creo que te curas Siempre Que te cura cuatro Te para un Es un pararrayos No sé Yo creo que sí ¿No? A ver Isco se lo está pensando Un pararrayos Sí Isco está Ah no lo juega Están dando duros Pues no lo juega Supongo que 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 piensa Si ha visto Que Ah se cura de diez Amigos Se cura de diez Siguiente turno Pues no lo juega Yo creo No sé si también Dime Dime Perdona Sí Le queda un turno Para que se active este Y se cure diez Sería over Overhealing Y Sí Eso es cierto Yo creo Que es lo que te estaba comentando Que no sé si ha sido Expresamente Pero bueno Igual También se ha Se ha guardado ese minion Para poder jugarlo Con gigaleta Y que no muera tan fácil A ese A ese hechizo build Vale Le va a meter mucha presión ahora Y jugar un poco más En torno a ese Filbarra Yo creo que Barroba Lo tenemos por parte De Tadengs Que lo tiene muy claro También Y es La moneda Te fijas que la moneda No la he utilizado Desde el turno uno No sé por qué Lo está guardando Hasta aquí está Tromba build Interesante Con tal de que eso Para meter más daño Con tal de esos cuatro daños Pero mira También que Tadengs Tiene Jace en mano O sea que tendría que empezar A ir gastando Esos hechizos Build Como tú comentabas también No ha gastado la moneda Porque tiene a Lady Steno En mano Ah vale Vale Sí por eso fue Vale Vale No he visto que tiene a Lady Steno Le he visto algún tentaculillo Por ahí Mira Ahí está Vemos ¿Qué crees que va a hacer? Robar Para intentar matar Esos dos Supongo O Silenz No Tiene ahí Un Mata uno Al menos Le quedan 19 cartas A Ace Command Sí Y a A Tadengs Le queda 9 Creo que Le va a costar mucho Matarle Le da igual Ah no Va a meter la Va a meter la La misión No sé cuántos Me da pena Tener de tracker Porque no sé cuántos Bills ha echado Y no estoy tan atento Por mi parte Yo creo que Al menos Yo es como enfoco Cuando juego este matchup Por parte de De DH Y es que intento ser Lo más greedy posible Porque sabes que Si en este momento En este turno Ya no lo has matado Eh Prefiero ser greedy Intentar pasarle Cierto turno Un Lady Steno O algo así Aunque bueno Ya en esa posición No estás cómodo Como DH Vemos en la mano De Iscoman Un montón de respuestas Puede tener un montón De curación Áreas Silencios O sea que Vemos que se tira por Lady Steno Interesante Para meter Las de furia Meterlas de furia Supongo ¿No? Y robar Lo cual es que Que le queda en el mazo Le debe quedar Alguna más de furia No lo veo mal Porque también es eso Aceleras también un poco El Aunque bueno Vemos la mano de Isco llena Pero intentar jugar Los turnos De presión Seguidos Para Para eso Para incomodar A tu rival Vamos Así es como Lo identifico yo Si si Está claro Buen análisis ¿O otras cartas Le quedan a Taddenx? Le quedan 6 cartas Y a Isco Le quedan 17 Porque a Isco Le interesa estar Por menos de 10 Para Para curarse con esto Si aunque Bueno Lo vemos a 30 vidas Este turno es complejo Supongo que Se limpia simplemente Y se cura ¿No? Es Es la jugada fácil Sin pensar mucho Ah no Roba Vale Vale Si En esta En esta tesitura Yo te iba a decir Que bueno Isco ya El poder del héroe Lo presiona Todos los turnos Aún le quedan 20 cartas Exactamente Tienes toda la razón Está pensando En mi mente Si estás a 30 vidas No necesitas robarte Curarte Necesitas curarte Tenemos un turno Un poco incómodo Por parte de Taddenx Creo yo A ver Esas depredaciones Sin activar No tienes nada En mano Si tiene una naga Heraldo Y cuesta 2 Lo estás viendo Si Ahora si Bueno Interesante O echar a Heraldo Meter los dos otros Pero le mata Es una locura ¿No? Hacer esa jugada Es una locura No se si lo irá a matar Tienes que rezar Porque esos Hechizos A las jugadas Sin reducir Interesante Que valore esta opción Yo imagino Que igual Cree que le queda Algún hechizo más Bill Por eso hace este turno Un segundo Voy a Comentar una cosa Para los que estáis en el chat Si pones Drift Bastado Regalo una suscripción Regalo una suscripción Entre los que pongáis Drift Bastado Si están ocupando Los moderadores Al final del string Os la voy a dar O sea que Participar Por favor A los que no estéis suscritos Principalmente Participar A los que no estéis suscritos Muchas gracias Por escucharme Pues seguimos Con la partida Parece que La ha metido Vale Ha sido raro Porque ha jugado La depresión de 3 Y la de 0 La ha guardado ¿No? Exacto Y además Ha jugado La ha jugado por 3 Si luego ha jugado La naga Quizá Brann 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 Ornadora Por si acaso Porque sabes que Le queda Le queda Jace Y no es Garte Porque es que Lo único que le queda Es Jace Que te puede matar Si yo creo que Disco por esta parte Lo que tiene que hacer Ah no Azornadora solo Creo que es A ver Prefiere no jugar Brann Ah vale Ya se lo que va a hacer No Se lo ha subido A él Si le hubiese subido A él Le hubiese quitado A Jace Si Por esta parte No lo ha visto Bueno no creo que le mate No No pasa nada No No creo No pasa nada Pero si que Hubiese sido Hubiese sido Un play Un play Spacey Igual Isco Yo creo Que lo ha valorado Y no ha querido arriesgar Pensando que Es que no se que A los piers le deben quedar más Si solo le quedan dos cartas Y ha visto jugar casi todo Va ganado Va de igual Era irrelevante Si Como comentaba yo En turno 9 Ya se veía En una Tensitura un poco Agridulce Tadengs O sea que Es complicado este matchup Y ahora Vamos a tener Por parte de Iscomand Le queda este Guerrero Y luego Adens A ver con que empieza Con este DH Que bueno El que jugase Guerrero Hace unos meses Hearthstone Este matchup Era Muy típico En ladder Y bueno ¿Por qué no se decantaba Normalmente? Yo creo que se decantaba Más por esta parte De guerreros Y la gente decía Si lo llegas a jugar bien Si Bajo mi punto de vista Es más Si Si robas Las cosas que tienes que robar En su momento Porque Este DH Al no poner Minions Este Warrior La Lady Steno Siempre le pica mucho Te pasa mucho daño Y si te lo hacen En turnos tempranos Te puede llegar A hacer mucho 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 daño Y no matarte O dejarte Si no a 0 A 5 de vida O sea que Interesante matchup Yo creo que Yo le daría igual Un 55 45 Luego vendrá Un experto Del Hearthstone Y me dirá lo contrario Y lo aceptaré Yo me acuerdo Que había Debate En Twitter En aquel entonces Con este tipo De matchup Bueno Turnos muy pasivos No No ejerce presión Taddenx Vemos que tiene Estas nagas De coste 3 Antes también Se lo tomó Muy tranquilo Si yo creo que Por esta parte No sé como lo ves tú Driz Pero igual Yo creo que Hay que meterle Más presión Porque antes Yo creo que Lo que hizo Que le ganara El Brujo Fue que le dio Mucho tiempo A que tuviera sus curas Y todo Claro Le puso En una tesitura Que ya Estaba más cómodo El Brujo Que no El DH Y Bajo mi Punto de vista No sé Yo este matchup Lo enfoco Bastante tempo Por parte del DH Me gusta Jugar Muy tempo Intentar eso Que gaste las áreas Y todo Con la finalidad De que llegue a un punto De que no Tenga más Porque por la otra parte No te puedes Gastar No te puedes No puedes ser greedy Porque Claro Luego Llegará unos turnos Que Se pondrá mucha armadura Te limpiará 10 de armadura ¿No? Se ha puesto No está mal Vemos que aquí Ha escogido el área Exactamente Se ha puesto 10 de armadura Y fíjate Si se pone 10 de armadura En un turno 4 Con 10 manas No lo quiero ni imaginar Por eso digo Lo de que A mí me gusta Enfocarlo Más Más Tempo Si Vemos Bueno Decide Robar Stadenx Con esta 2 2 Si Hasta la coin Nace 5 y 5 10 Y roba 2 cartas No está mal Tira el golpe Ataca 2 veces Vemos este Multi strike Quizá esto ¿No? El Draco Donisia No sé Es que Igual no le gustáis Pero Es complicado Este turno ¿No? Porque Eso no te hace daño Pero Roba muchas cartas No te gusta Si no quieres Eliminarlo Quieres eliminarlo Es incómodo No te gusta Que cicle cartas Específicas Ya Con tal de que llegue A SG A esos turnos A esos turnos Que sí que es verdad Que bueno A pesar de no ejercer presión Si Si le encadena Turnos muy buenos Y Puede llegar también A hacerle mucho daño Vale Vale Por aquí Tengo muchas cartas Es complicada La jugada ¿No? Para Igual Aquí Estos turnos Son los que me cuestan Cuando juego Por la parte de DH Que No sabes bien Qué hacer Limpia Vale Lo limpia Vale Sí, sí Está bien Me gusta Vale Prefiere ponerse Esta misión secundaria ¿Se llamaba? No, no es misión secundaria Es sigilo Eso Y Bueno Para robar Ya Por parte de Disco Eso no le preocupa para nada Él Tiene mucha medida Su vida es un Es un Método de De control Si También tienes que utilizar Esta vida Para arriesgar turnos A veces De No es tanto No arriesga tanto Te quito tres de vida No hay que No hay que volver a ser loco De limpiar todas las mesas No, por eso Es lo que te voy a decir Que Lo tienes que utilizar Como una herramienta más Para Para eso Para no estar Tirando removals Todos los turnos Porque es que no te hace falta No te hace falta La mano de Taddenx Un poco Deja un poco Que desear La verdad Discoman Limpia esta mesa Y A ver Acaba tirando por Profe A los descubrires Preparación Preparación Física O Al día de ataque Tampoco está Está mal Porque puedes matar Un Un Estrocani Si lo pone Esbirro Por ejemplo No está mal También Ni una ni otra No Le gusta más La limpieza de dos Sí Quizás es lo menos Arriesgado Lo que Ah que digo Esbirro Que no sabía que era Me he dado cuenta Por Que ha dado un Nagacuajo No está mal Interesante También por parte De Disco La verdad Yo es que a veces Juego muy Hubiese escogido Ahí Más uno Más uno Es que la La preparación física No tiene sentido Porque Esto no lo ganas Cuando Sí pero O sea Esto te lo iba a comentar Que Que bueno La preparación física No está mal Pero bueno Al final no Llega un punto De que no le ganas Jugando Tempo Si Juegas Tempo Desde bien Temprano Es otra Es diferente Así que igual Le puedes llegar A incomodar Más Y Y lo planteas De otra manera Pero Pero bueno Tampoco está mal Juegas el uno Uno a tempo Chetas Todos más uno Más uno Ese es mi punto De vista Al menos Sí Entiendo tu punto De vista Y vemos A Taddenx Que el turno Pasado ha jugado Eseo Kani Y ha robado Dos cartas Preparando Yo creo Que un poco Esos turnos Más fuertes A ver Que Está pensando Isco Matar a eso Porque tiene algún Mete Ah que le quita Cinco Claro Que son piratas Las amalgamas Isco Va por Cinco Cinco Pueblos Por delante Nuestro Pero es Justo Lo que Bien visto Sí Es lo que Hablábamos Ahora Que Que bueno Que en cierta Manera Le incomodas Un poco A SDH Con el simple Hecho de jugar Esas amalgamas Dos tres A ver Yo veo Que está gastando Mucho Tiene mucha vida La mano La mano De Tadeng También Un poco Vale Vale GG Esto es GG Esto es GG No Sí Yo creo que sí Escomand Hay que decir También Que Es muy bueno La verdad El siguiente Tiene Onisia Y se rinde Por nada 2-0 Y Seguimos viendo Alguna partida más A ver Si sigue Alguien Por ahí vivo Puedes comprobarme A ver Que partidas Están vivas Sí Comprueba Puedes comprobarme Gracias.